Nace Sisildu, una web para la prevención y abordaje de la violencia de género en la juventud. Se trata de ofrecer a las mujeres jóvenes y a la sociedad en general información, pautas y recursos sobre la violencia de género. Casi 3 de cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato psicológico o físico durante lo que va de año tenían entre 15 y 29 años y las estadísticas apuntan a que esa edad va siendo cada vez más temprana. También entre los que ejercen la violencia hacia las mujeres, 4 de cada 10 agresores tenía menos de 30 años. Resulta especialmente preocupante que el 9,8% de los agresores sea menor de edad. El 58% de los agresores por violencia de género conocidos por la Archancha en la primera mitad del año 2011 tienen entre 18 y 40 años. El 2,6% de los agresores es menor de edad. Centrándonos en los delitos contra la libertad sexual, aproximadamente el 40% de los agresores tienen menos de 30 años. Resulta especialmente preocupante que el 9,8% de los agresores sea menor de edad. Es Isildu será un espacio de información bilingüe que contará con un blog que recogerá experiencias y reflexiones sobre la violencia de género. También dispondrá de un buzón de consultas. Además, todo lo que rodea la violencia contra las mujeres se reflejará en Twenty, Facebook y Twitter, donde se generarán debates en torno a este asunto que durante este año han sufrido 1.952 mujeres. Gracias.